Germán Gopini es una de las voces más personales y más originales del pop español de los 80. Él ha trabajado con Siniestro Total, con Golpes Bajos, con Nacho Cano... Pero todo esto nos lo contará él luego. De momento, y si os parece, vamos a escuchar su música. ¡Viva! 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 Música 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 Estos picaros velos yo te he de quitar Y en un cálido ves Volverte a enamorar Sintiendo tu cuerpo Estremecerse Con felicidad Queriendote Hasta la locura Y agotados Al final Agárrate fuerte Parcamos de noces En mágica alfombra Estampada en floresta Música 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 Quise ser superhombre Ser un lobo de mar Luego quise ser comanche Y por chique regar Pero de todos Mi preferido El papel que me va Propio de un hombre enamorado Es el ladrón Te baja Agárrate fuerte Parcamos de noces En mágica alfombra Estampada en floresta Música 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 Vente para acá ¿Qué tal va eso? Muy bien Muy bien, ¿no? Horroroso Horroroso, ¿no? Oye, cuéntame un poco ¿Qué tal fue aquel dúo Que hiciste con Nacho Cano? Bueno, pues, no sé El dúo, este trabajo Me sirvió para conocer A un músico Muy especial Con una manera de hacer Muy especial Y nadie tiene que decirme Lo que tengo O dejo de hacer Oye, tú ahora haces música En solitario ¿Qué diferencias hay Con etapas anteriores? Pues, bueno Yo desde luego Estoy muchísimo más contento Que lo que estaba antes Y el trabajo Pues, no sé Lo habéis comprobado Está muchísimo mejor Oye, cuéntanos un poco Germán ¿Cuál ha sido tu trayectoria musical? Hombre, yo creo que la trayectoria Está, vamos Es archiconocida Y no tengo, vamos Estuve trabajando Pues una temporada Pues con Siniestro Total Otra temporada Pues con Golpes Bajos Hice, pues El dúo Con Nacho Cano Y ahora Pues preparo Mi primer disco Solitario Oye, ¿tú con cuál De esas etapas Te quedarías? Pues con esta última Desde luego Sin dudarlo ¿Y tú crees Que esta etapa Va a tener tanto éxito Como la etapa Con Golpes Bajos? Desde luego Yo lo que siempre digo Es que no hago Música de euforia Hago, no sé Pretendo hacer las cosas A mi manera Y no sé Y poner cierta coherencia En todo lo que hago No sé ¿Qué vas a cantarnos ahora? Pues esta canción No sé En especial Es una canción Que se la dedico A una persona En especial Se llama Fernando Girau Y esta canción Se llama Alien Divino Muy bien Pues te dejo Vamos con ella La gente continúa Luchando en la vida La gente se viste Más por dentro Envolvemos el alma En un traje a medida La gente persiste En tener alegría La gente asegura Que mañana será finalmente Su gran día No perdemos la manía De tener esperanza Que Dios de nuestra infancia Nos venga a enseñar Otro lugar más allá No da para más No da para más Que aparezca un talento Y nos haga soñar Toda para más Toda para más Que aparezca un talento Y nos haga soñar La gente continúa Luchando en la vida La gente se viste Más por dentro Más por dentro Envolvemos el alma En un traje a medida No perdemos la manía De tener esperanza Que el Dios de nuestra infancia Nos venga a enseñar Nos venga a enseñar Otro lugar más allá No da para más No da para más Que aparezca un talento Y nos haga soñar No da para más 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 Que aparezca un talento Y nos haga soñar No da para más No da para más No da para más No da para más Que aparezca un talento Y nos haga soñar No da para más No da para más No da para más Muchísimas gracias, Germán Coppini, por esta canción tan bonita, de verdad Y no da para más, amigos, nuestra hora de programa de todos los miércoles ha terminado Pero os esperamos a todo el próximo día con muchísima más música ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!